José Chupalenzuela, de Mediacrest Entertainment. Represento Olympusat. Mi nombre es Sasha Pekarska. Soy director y productor de documentales. Soy Yusuf Shatila, de MBC Group. De Mundo Stil Vivero América. I came from Dubai. Estados Unidos. Ecuador. Guatemala. Brasil. Uruguay. Japón. Gracias, de la Italia. Bienvenidos un año más al Showcase de Radio Televisión Española. Y vengo nervioso y emocionado a la tercera temporada y la tercera temporada va a ser todavía más aún que la segunda y que la primera. Lo que ves en la ficción al final sale de lo que sentimos dentro, de lo que vivimos o de nuestros últimos acontecimientos. Se trata de una auténtica primicia porque esta ficción se está rodando en estos momentos. Se habla de la sociedad en la que vivimos. No nos evadimos de la sociedad en la que vivimos. Yo creo que eso en la ficción actual es necesario y cada vez más. Nadie en Monteperidio es buena persona, carpintero. Para mí fue un reto muy bonito y yo creo que fue la verdad que un regalo, un verdadero regalo de hacer este personaje, sobre todo por los compañeros con los que me encontré. Tantos años de trabajo en lo que ha fomentado que haya tanto talento en España y que nuestros cuentos, nuestra manera de narrar o de producir tenga tanto éxito fuera. ¡Suscríbete al canal! Promesas de arena, la historia, llegará al corazón de los demás. ¿A qué tenemos miedo? ¿A lo desconocido? ¿A lo diferente? ¿A lo nuevo? ¿A lo inesperado? Siempre hay una primera vez para vencerlo, siempre. Uno de los retos que tiene el escribir esta serie, que además también es lo que yo creo que más nos motiva, es poder escribir personajes femeninos protagonistas y complejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta televisión española es fabulosa. Produtos muy interesantes. Este año hemos visto tantas cosas y continuaremos a verlas. Aprender un poco más sobre las fantásticas producciones españolas de altísima calidad. Para descubrir todas las cosas emocionantes que tenemos por este año. Quiero felicitarlos por el éxito de este evento. Se ve muy increíble y estoy muy, muy ansioso para más contenido. Realmente quería introducir esos contenidos a los jóvenes japoneses. Y es una pasada la organización y lo bien que lo han montado todo. Felicidades. Lo que sí puedo definir es que estamos unidos y que en televisión española sí han encontrado el objetivo. Gracias.